Cansados de esperar que la exsecretaria de la Junta Directiva en el Pueblo Joven José Olaya devuelva más de 6.000 soles para continuar con las obras en este sector, un grupo de vecinos llegaron hasta la puerta de su vivienda para pedir cumpla con su palabra de entregar el dinero que retiró de un banco, el cual debería ser destinado para cancelar la jornada de trabajo por mejoras en este sector. La señora tiene el poder de 6.571.20, donde la señora se compromete la municipalidad a devolver el dinero, pero después que llegamos la Junta Vecinal con ella, ella dispone de otra cosa, dice que quería entregar acá la reunión, ella me llama el día viernes para que reúna a los vecinos y ella entregue el dinero de los 6.571, pero como usted ve, y los vecinos están presentes acá, ella no está. En sesión vecinal, la actual Junta Directiva junto a los dirigentes dieron detalles del presupuesto y mostraron su preocupación, pues las obras no se concluirían. Yo quisiera que en la compañía de usted, para que haya transparencia, no vaya a mentir, vaya a decir que de repente nos hemos ido a agrederle o cualquier cosa. Usted sabe que son 6.500 y es una cantidad buena. Ese dinero necesitamos para las obras que tenemos que pagar. Dentro de unos minutos ya le agradecería para que usted enfoque las obras que se están realizando. Los dirigentes pidieron la presencia de la policía, así como personal de Serenazgo, a fin de aclarar esta situación. Finalmente, y luego de casi una hora de discusión, se retiraron dejando en claro que la denunciarán por apropiación ilícita. Nosotros hemos demostrado con documentos que en realidad la Junta Directiva está reconocida y ya tiene un conocimiento y más bien de ellos también se está burlando porque está diciendo que ahora ya no quiere nada con la municipalidad, que ahora quiere nuevamente con nosotros transar. El día hace dos días ha llamado al señor tesorero y también al presidente diciendo que ella quiere entregar el dinero. Ahora, señor, estamos haciendo la reunión, estamos viendo y esperando que venga y no viene. Entonces, se está burlando de nosotros. ¿Qué cosas somos? Nosotros no somos juguetes. Nosotros somos un grupo organizado de moradores que queremos la mejoría de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.